Listo, vamos a armar la cubeta aquí, primero que todo, la sacamos del forro, la extendemos Ponemos este falo que es el vertical, vamos a ensamblarlo en este punto, acá por dentro hay un tubo, el cual debe asegurarlo, y aquí en este detalle, cogemos la cuerda y la ponemos en la ranura, como en este caso En las alas hacemos lo mismo, acá hay unas uniones, ensamblamos la madera, y mandamos el palo hasta esta esquina, lo mismo en la otra ala Quedan las dos alas en esta manera, acertada, una vez la tengamos ensamblada, abrimos la cometa, que nos quede en la parte del revés, como sabemos cual es el derecho y el revés En el revés tenemos una cuerda como esta, y en el derecho vamos a tener esta pieza que se llama quilla Una vez la tengamos acá en el revés, tomamos los otros dos palos, los ensamblamos, que es ese mismo, la misma operación de la sala y el palo vertical Este va a ser el palo horizontal, importante acá el detalle, que pase por la cuerda, aquí, que pase por esta cuerda, eslada Y acá, y acá finalmente en la ranura Esta operación se hace exactamente igual en este lado, así Y aquí, nos empiecen un poquito, jalamos, después de acá, hacemos una tensión suave, y en la ranura En ese momento, verificamos, ya quedó armada la cometa, como podemos observar Finalmente, en este detalle de la quilla, es donde nosotros vamos a amarrar la cuerda La cuerda, viene con un tirador o mosquetón Le hacemos las presiones, aquí se quita este seguro, para que abra Una vez la metamos, cerramos, y ya queda lista para elevar la cometa Suerte, cualquier duda me lleva Gracias Gracias Gracias